Muy buenas, todos estamos en The Universe y creo que ya tocaba, ya hay que echar un vistazo a esto, como está la cosa que han puesto que han implementado y tenemos menos de un mes porque ya hace una semanilla que salió esto, así que vamos a ver como se hace esto, como se desbloquean las nuevas cosas, vamos a verlo un poco todo, ¿no? Nuevo juego. Bueno, bien, tenemos a la izquierda, como ya vimos en las notas del parche y demás, pues todas las actualizaciones nuevas, ¿no? Todos los modos nuevos que podemos jugar, pero hay que desbloquearlos. Entonces, ¿cómo hago yo para desbloquearlos? Bueno, aquí dice que nada, bueno, aquí te viene todo en inglés, pero aquí la traducción viene en español, está ahí la cosa. Neutral, nada destacable en este, en Aged, dices, bueno, pero yo quiero poner este, y entonces nos van poniendo poco a poco qué es lo que tenemos que desbloquear, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Rata de laboratorio. Dice, a ver, comienza tu primera civilización para desbloquear este, el segundo sería comienza tu primera civilización... Vale, o sea, estos dos primeros, solo comenzando, se desbloquean. Dice, esta pepita está acostumbrada a eludir la ley y se mueve un 30% más rápido. Dice, arresta a criminales en una partida para desbloquearlo. Alcanza una población total de 150 para desbloquear el siguiente. Haz que tus pepitas talen mil árboles en una partida para desbloquear el siguiente. Descubre todos los tipos de cultivos en una sola partida. Bueno, bueno, son pequeños retos que tienes que ir haciendo para poder desbloquearlos, ¿no? Completa todas las misiones en una partida. Y luego alcanza una población total de 900. ¿Vale? O sea que básicamente solo por empezar una partida se nos van a desbloquear el verdadero creyente y el Arnold. Y luego a partir de ahí, a partir de los 150 población y una serie de recursos, pues bueno, vamos a ir pudiendo habilitar, ¿no? El resto. Y a la derecha tenemos, pues, los desastres naturales, si lo queremos, como nunca, ocasionarlo a menudo. Los ataques de animales, lo mismo. Y las agresiones de las otras villas, ¿no? De los exiliados, básicamente lo mismo. ¿Vale? Y luego, bueno, pues tenemos el colorcito para poder ponerles. Tanto si quieres uno como el otro, pues si quieres cambiarlos específicamente. Y esto está bloqueado porque te dice que tienes que llegar a la edad moderna. Y entonces se te desbloquea. Ok, ok. Vamos a ponerles un poquito morenetes. Vamos a darle un Start New Life. Y ya solo con esto se nos van a desbloquear dos. Vale, voy a quitar esto porque me imagino que se irá siendo exactamente lo mismo. Si no, pues os lo dejaré. Bueno, pues ya estamos aquí. Todo normal, no ha cambiado nada. De hecho, mientras la presentación... He visto que por aquí había... Sí, perfecto. Ahora vamos a cambiar así la vista. Y vemos que aquí ya tenemos... Bueno, bueno, bueno. Cositas, cositas varias, cositas varias. Vale, estoy viendo... No he visto el planeta, pero creo que esto ya de por sí es una muy buena zona. Desierto arriba, montañas, un montón de agua. Ni tan mal la zona, ¿eh? Ni tan mal. Que se expandan por aquí. Y llegaremos por aquí. Y todo lleno de agua alrededor. Me gusta mucho esta zona. Y eso que no he visto el resto. Así que nos vamos a quedar ya por aquí. Vamos a empezar. Bueno, a ver. Colocar el epicentro. Muy bien. Pues vamos a colocar el epicentro. Venga, no me enseñes más. Ya sabemos cómo funciona todo esto. Ok. Vamos a ponerlo tal que aquí. Vamos a hacerlo con tranquilidad, ¿vale? Vamos a jugar con calma. Vamos a ir viendo los cambios poco a poco. Vale, ojo. Ya está ambientado en tema Halloween, ¿vale? Con calabazas y cosas así. Vamos a ver el evento. Ahí estamos. Vale, torre de la evolución. Perfecto. Bueno, vamos a darle traya a esto para que vayan haciendo sus cosillas. Quiero mirar... A ver, esto. Quiero mirar esto porque lo habían cambiado, pero todavía no sale. Vale, en futuras actualizaciones seguramente nos pongan aquí abajo como una especie de barra en la cual, pues, te vaya diciendo, pues, estás avanzando hasta la era de piedra. La era de piedra está aquí, pues, y la era moderna está aquí. Y va a ser una barra que nos van a ir poniendo, pero que veo que, bueno, que todavía no la han puesto. Pero eso de la investigación sí que lo han cambiado, lo han puesto aquí. Así que vamos a ir viendo. A ver, el molino de agua. El fuego. Vamos aquí poniendo, pues, eso. Vamos a tirar primero por el agua. Y ya está. Ok. Vale, que vayan tirando por el agua, que vayan avanzando. Y de momento veo que no ha cambiado mucho más el menú, ¿no? Las notificaciones. Vale. Vale, aquí lo del panel. Correcto. Ojo. Nuevas misiones para cuando salga el juego. Perseguidores de oso. Amigo enemigo. Vale, vale, perfecto. Se puede ver. Vale, no en early access. Ok, ok. Tema de construcción. Veo como el HUD. O sea, lo que es el... Todo esto como mucho más pequeño, ¿no? Lo han hecho como súper pequeño los iconitos. Se han dejado mucho más amplia la pantalla. Mucho más limpia. Sí. Quitaros lo de que se pueda subir la barra para tener más recursos. No sé si luego, según vayamos jugando, lo pondrán. Pero creo que no, que simplemente la avanzan por aquí. Lo han como minimizado todo, ¿no? Lo han hecho más minimalista. O yo no sé la sensación que tengo. Pero bueno, vamos a ello. A ver. Ya están a tope. Que vayan recogiendo cosas. Y vamos a empezar a construir cosas, ¿no? A ver, el archivo. Lo primero. Vale. Ahora cuando construyamos, fijaros. Que tiene un radio de acción. Ah, esto es lo de las carreteras, ¿no? Los... Ah, mira los caminos. Te viene iluminado para... Para dejarle hueco y no que puedas ponerlo en medio. Vale, bueno. Es la forma que vieron de... Ok. La forma que vieron ellos de poder hacerlo. Para que los caminos funcionasen. Y es prácticamente... Te delimito los caminos una vez que pongas el centro. Y así no hay problema con los caminos. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a poner aquí el archivo. Que lo vayan construyendo. Y esto ya sabéis que al principio es como con mucha calma. Muy tranquilito. Vale, van a ir... Vale, pompa de agua. No quiero... Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a hacerlo bien. Vamos a ir practicando para las partidas ya tochas. ¿Vale? Para cuando tengamos ahí que ir a tope con todo. Y vamos a ir con calma, ¿vale? No voy a estresarles a construir 27 cosas. Aunque supuestamente han mejorado el tema de que vayan primero una cosa, terminen esa, luego la otra. Así que... A lo mejor les pongo un poquito... Venga, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Residencial. Vale, no quiero ayudarles todavía porque quiero que me salga la misión. Así que voy a dejar que esto fluya un poco a su bola. Que ellos empiecen a hacer sus cosas. Que cuando me pidan la misión, yo la complete. Porque si no, luego hay alguna misión que si no, no la vas a completar. Vale, seguimos poniendo cosas por aquí. Ya sabes que esto al principio va muy rápido. Le ponemos la pesca para que vayan cogiendo. Kit de herramientas. Vale, empieza por los pozos primero. Luego nos vamos al tema de comida. Vale, y aquí veis el tiempo que le queda. ¿Vale? Ahora te lo ponen con tiempo. Y el progreso de la barra. O sea, que está muy bien porque te ponen tanto la barra como el tiempo. Sabes que 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos es mucho más exacto. Por aquí estos menús. Vale, volver a casa. El menú sigue normal. Vale, las casas siguen normales. La info de arriba es todo lo mismo. No varía mucho. Vale, guay. El resto no varía mucho. O sea, que bien. A ver qué tengo más para construir. Vale, un depósito. El depósito sí que se lo voy a poner. A ver, lo estoy construyendo por aquí. No tengo para poner en desierto, ¿verdad? El desierto no tengo para poner. Pero bueno, vamos a poner... Ahora, es verdad. Ahora los depósitos los han cambiado como vimos. Y es depósito más fuente de agua. Entonces... Voy a ir poniendo, pues, por ejemplo, uno por aquí. ¿Vale? Pegado a la carretera o al camino futuro que van a hacer los nuggets. Y es básicamente que ahora las fuentes y los depósitos son lo mismo. Con lo cual vas a tener muchos menos problemas con el tema del agua. Cosa que está bastante bien. Oye, la decoración esta de Halloween me mola, ¿eh? Que la hayan cambiado ahí... Con las calabazas y todo. Ha estado todo el mundo con lo de Halloween. Hay muchos eventos en todos los juegos con Halloween. Cosa que está bastante bien. Porque da un poco más de vidilla al asunto, ¿no? Bueno, a ver. El archivo. Y que estáis con la casa, ¿no? Vale, la van a construir en breves. También cambiaron algunos edificios. Algunos los han mejorado. La vegetación, recordamos que la mejoraron entera. Se ve como... Como más... Más frondoso, ¿no? En uno de los primeros arbolillos. Esos que teníamos que decías tú. Madre mía con los árboles. Y esto lo cogeremos luego. No vas a gastar otro verano solo... ...lazando alrededor, ¿no? A ver, los osos y los animales y esos no han cambiado, ¿no? Siguen siendo igual de feuchos. Sí. El oso que parece aquí un mapache súper topado. Ok. Vale, a ver, ¿cómo vais? Bueno, seguimos investigando cosas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Venga, utensilios de cocina. Dale ahí, durito. Esto que sigue a tope. Esto que era... Ah, la luz divina. Para que se te vea la luz. O no se te vea la luz. Vale, a ver. Había muchos cambios. Había muchas historias. Vamos a ir hablando un poquito sobre eso y comentándolo. Entonces, tenemos. Que recuerde, ¿eh? Porque lo estoy haciendo un poco de memoria ahora. Teníamos que el tema de los pozos es verdad que ahora viene muy bien. Porque va fantástico. La verdad es que va fantástico el tema de que ahora el pozo de agua sea lo mismo que el contenedor de agua. Porque eso lo que va a hacer es que te limite mucho... O sea, te deje más espacio para otras cosas. Te limite menos que los pozos eran al principio de tres, de cinco, ¿no? Y claro, si había diez nagues alrededor, bebían, seguían se quedaban sin agua. Y se iban directamente al mar a beber. Con esto, ¿qué ocurre? Que lo vas a poder tener desde un principio súper rápido. Que he dicho que es eso, pero no. ¿Dónde lo he puesto? No acuerdo de dónde lo he puesto. A ver, por aquí, aquí. El depósito. Con esto, pues, vas a tener ya un montón de agua. En la cual, eso sí, se va a utilizar tanto como para los edificios como para los nuggets. O sea, que sí o sí, ahora sí que tienes un problema si te quedas sin agua por usarlo mucho en edificios. Eso es un tema también en cuenta. Esperamos, normalmente yo creo que el agua no suele faltar. Se ha escuchado por ahí, hay tormentilla. Vale, 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 vale. ¿Tenéis hambre, chavales? Bueno, pues comer un poco y venga. Vamos a ayudarles un poquito. No me lo piden. He dicho que no lo iba a hacer. Pero es que si no va muy lento, tío. En principio si no es muy lento. Toma ahí este árbol. Te lo quito. Mira, tormentita. Empezamos con tormentita. Mira, para que os haga la comidita. Ojo aquí está ahí. Para que os salga la comidita tranquilamente. Bueno, resistencia para el agua. Vamos metiendo más cosillas. Ahí. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a construir las cosas necesarias en el momento adecuado para llegar a esa población de 900. Y que quiero conseguir todas las misiones. Quiero conseguir todo para ir desbloqueando todo. Así que la primera partida va a ser un poquito de conseguir logros, ¿vale? Vamos a ir desbloqueando esos logros. Y ya iremos trasteando con esas partidas nuevas. A ver, ¿a ti qué te falta? Ya lo tienes todo simplemente. Instalarlo. Vale. Tú ya lo construyes. Y tenemos por aquí ya el archivo. ¿Le pongo a trabajar a uno el archivo o espero un poco? Son dudas. Otra cosa que pusieron es el tema del archivo. Lo dejaron como está, ¿vale? Tú puedes utilizar el archivo para guardar. Pero que supuestamente si dabas al escape tenías el guardar partida. Porque por lo visto había mucha gente que se guiaba con ello. No terminaban de acoplarse a ello. Y bueno, pues de esta forma pues dijeron, venga, pues dejamos el sistema que nos gusta a nosotros. Que lo hemos puesto nuevo, ¿vale? Lo dejamos así para el que esté acostumbrado. Y al que no, pues bueno, le da a guardar y ya está. Vamos a poner a Elu. Aquí pensé que ese edificio era solo una decoración. Vale, y ya está. Pues a la Elu. Tienes tu trabajo ya ahí. Bien, y por aquí pues a construir. ¿A por qué vais? ¿Qué necesitáis? ¿Dónde vais? ¿Por qué os vais? ¿Por qué se van los dos juntos? ¿Dónde vais? Van a beber agua. Van a beber agua. Pero sabéis que estas cosas son peligrosas, ¿no? Vale, uno a trabajar, otro al archivo. Vale, ¿esto qué es? Una casa. Vale, vamos a dejar que hagan la casa. Y luego le voy a dar prioridad a que hagan el tema del pozo. Porque como veis ya se van a beber agüita donde no deben. ¿Os imagináis que empecéis la partida? ¿Se van a beber agua en el lago, se contaminan y la palman? Espectacular la partida, ¿eh? Una cosa espectacular. Vamos muchachos, no he mirado el tiempo. A ver. Voy a intentar grabar todos los días, ¿vale? Veinte minutillos. Ocurra lo que ocurra. Voy a intentar grabar veinte minutillos. Porque no puedo hacerlo de otra manera, ¿vale? Me gustaría poder grabar más y ponerlo más emocionante. Que vayamos avanzando, que vayamos haciendo tal. Pero no puedo, ¿vale? O lo hago así o no tengo manera de grabarlo. Y como sé que os gusta, pues... Veinte minutillos le voy a dedicar todos los días a jugar al The Universe In. Vamos avanzando. Así vais a ver... Va a ser esto como una especie de tutorial de cómo hacerlo bien. O eso voy a intentar. Que luego sale un poco rana. O sea, a lo mejor sale un poco rana. No te voy a engañar. Aquí ya sabéis que The Universe In puede salir de todo. En la última minitemporada que hicimos, que tuvimos que cortarla por esta actualización y demás. Básicamente nos pasó de todo y conseguimos restablecerlo y hacerlo y seguir hacia adelante. O sea, que si tenéis algún problema, esa miniserie anterior os va a venir muy bien. Porque, o sea, lo que no nos pasó ahí, no nos pasó en ningún lado ya. O sea, si no te ha pasado eso, te ha pasado nada todavía en la vida. Bien, a ver, ¿qué tenemos? Colaboradores. Uno, pero estás construyendo... Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, no, 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 no. No rompas. Eso es. Yo te ayudo. ¿Qué tienes que quitar? ¿Todos los árboles? Tranquilo, yo te ayudo. Lo mismo gasto demasiado maná, pero bueno. O puntos de poder, como queréis llamarlo. Vale, con cuidado de no dejarlo caer encima, que me cargo esto, ¿eh? Vale, además lo pongo por aquí. ¿Desaparece? ¿No se quedan en madera? Que a lo mejor no me interesa entonces quitarlos, ¿eh? Me interesa más que lo quite él. Bueno, vamos a hacer nuestro nombre de partida. Le vamos a llamar Logros, ¿vale? Porque va a ser para desbloquear los logros. Y le damos a Guardar. No sé qué problema había en eso. Uy, encima, mira, ahora te sale aquí y todo. Para gestionarlo aquí directamente. O sea, que muchísimo mejor. El autoguardado es cada 60, ¿vale? Para que sea más factible. De hecho, se puede poner... A ver, cada 180. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, vale. Ahora el autoguardado lo podéis poner para cuando queráis. Yo voy a poner cada hora. Que nunca se sabe. Sí. Y ese se suscribe, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Qué ha pasado? Vale, el tema del agua, ¿no? A ver. Cura a un nugget. Vale, cura a Elu. Ok. A ver, curar, curar. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Elu! Elu, ven aquí. ¡Toma! Pati, lo llevas. Vale, pues ya está. Lo primero. Ya tenemos la primera que supuestamente sale aquí, ¿no? Aquí lo tienes. Cura a un nugget. O lo que os he dicho. ¿Os imagináis que se ponen enfermos y la palman? Pues ya se ha puesto enfermo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle... Ya vamos a empezar y... A ver, para quitarle de aquí, de aquí... Sí. Vale, sal de aquí. No quiero que grabes. Quiero que trabajes. Vale, sois dos y... Hay que darle vidilla a esto. Venga, vamos. Darle vidilla que vamos muy lentos. Y después de esto, de que hagáis la casa, me vais a hacer, por favor, lo que viene a ser el pozo. Venga, el pozaco. El pozaco, niños, el pozaco. Bueno, puedo ir enredando un poquito, ¿no? Mientras ellos terminan eso. La velocidad es una de las cosas que... Un poquito más, por favor, de velocidad. Poner un poquito más de velocidad. A ver, los pozos. ¿Qué tenemos por aquí más? Bueno, cuando construyan eso, seguiremos con lo otro. Vale. A ver. Esto, esto, esto quería yo. A llevar al epicentro. Cógelo, crack. Aquí están rujones, ¿eh? Calla. Chucu, 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 chucu. Vale. Esto lo vamos a ir trayendo por aquí. No las voy a abrir porque ya sabéis que luego esto se me lía. Esto se lía. Ábrete, ábrete, ábrete. Ahí estamos. Vale. Ya tenemos dos cajitas. Ya sabéis que las cajitas son para que se nos desbloqueen construcciones del tipo para villas. Vale. Todas estas de aquí nos van a ir dando piecillas del puzzle hasta que las tengamos todas. Y también nos dan materiales y diversas cosas. Incluso nuggets. Así que no viene nada mal. ¿Cómo vais, muchachos? No sé qué tardéis. Mira, voy a hacer una cosa. Vale. ¿Dónde está...? Ah, pero ¿dónde está el agua? El agua está allí hasta que me reubique, macho. ¿Y dónde puse...? Aquí. Ah, aquí. Vale, vamos a ir colocando esto. Eso es. Venga, estoy quedando sin energía. Vamos a tener un problema, pero bueno. Les dejo ahí eso ya medio montado para el tema del agua. Ellos van a montar aquí el tema de su casa. Vamos a quitar este último árbol. Y lo apartamos aquí. Perfecto. Venga, ya. A construir. Vamos, muchachos. Que vamos lentísimos. Que tengo 20 minutitos. Y lo hacen en la primera casa. ¡Por Dios! ¿Tan lentos van? No, yo no recordaba tan lentos. Yo creo que la primera casa y eso lo hacían bastante más rápido, ¿no? Vamos a darle a priorizar. O sea, que el otro se me haya ido a hacer lo del agua. Que no lo descarto, ¿eh? De hecho, ya estamos en invierno, loco. Pero bueno. ¿Cómo pasan las estaciones aquí? Si no tienen ni la casa, estamos en invierno. ¿Pero qué ha pasado aquí, loco? ¿Cómo son tan lentos construyendo esta vez? Venga. ¿Dónde está tu compinche colega? A ver. ¿Qué adivino a esto? Está comiendo. A ver. ¿Dónde vas? ¿Tienes hambre? ¿Me vas a construir esto? ¿Pero no le da prioridad a lo otro? ¡Ay, Dios mío! Espérate que me han salido los... Espera que... Mira, el tema del hambre te lo puedo solucionar yo. ¿Vale? Sé que esto se asusta un poco, pero el tema del hambre te lo puedo solucionar yo. ¡Hala! Ya tienes comida. ¿Cómo gestiono el tema de la comida? Es una cosa espectacular. ¿Tienes hambre? Mira, aquí tienes comidita. Rica, rica. Madre mía. En invierno, sin comida, sin agua, sin pozos. ¿A qué jugáis con la vida? ¿No queréis sobrevivir? ¿No queréis que empecemos? Esto es una cosa que no entiendo de verdad. Es una cosa espectacular que no entiendo. Bueno, pues vamos a hacer el kit de herramientas. Y a ver qué más se nos desbloquea. Y el área de almacenamiento. Me interesa el área de almacenamiento. Es una combinación interesante. A ver, ya han hecho la casa, ¿no? Perfecto. Vale, ¿me sale la misión de que les ponga juntitos hacer lo tuyo con lo mío o no? Bueno, el tema de comida imagino que va guay. Vale, sí. Está nevado, pero está el tema de comida. ¿Por qué va tan lento esto? Dios que es lentísimo, ¿eh? Venga, ahora van a hacer esto. Ok. Pues primero la bomba de agua. Y después le puedo priorizar que me hagan... Voy a controlar el tipo. Que me hagan el pozo. Más que nada, para que me van ya de un sitio tranquilo, relajado y esas cosas. Aunque está un poco lejos. Aquí. Aunque está un poco lejos, pero bueno. Incluso puedo priorizar. Voy a priorizar que me hagan esto. Tengo 17. Mira, os voy a ayudar con una piedra. 3 de 8. Tengo 13 de maná. Estoy gastando mucho maná. Muchos puntos de poder estos. Y no te creas que me gusta mucho, ¿eh? Porque hay una misión ahora que me piden que les ayude. Bueno, supuestamente hay una misión que te piden que les ayudes con la casa. Pero no me ha salido. Así que bueno, en fin. Ya veremos a ver. Vale, tienen comida. Tienen bebida. Un poco de currele. No vendría mal, ¿eh? ¿Dónde vas? Pero ¿dónde va esta gente? ¿Qué hacen con la vida? De verdad que no entiendo, ¿eh? Vas a casa, Karak. A descansar un poquito. Vale, está pillando piedras. Ok. Vale, le faltan dos piedras. Vale, 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 vale. Es que me estáis poniendo un poquito tenso, ¿eh? Así os lo digo. Se ve como mucho más nevado todo, ¿vale? Las estaciones y demás lo cambiaron todo muchísimo. Dijeron que le iban a dar mucha más importancia a los búnker para cuando haya tornados y, bueno, desastres climatológicos, que los búnker tuvieran una función mucho mayor, ¿vale? Y que simplemente no pudieras pasar de ellos y ya está. Vale, tenemos el muelle de pesca, el comedor, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? No te preocupes, vamos a ir poquito a poco. Vamos a gestionar esto como hay que gestionarlo. A ver, alma de cántaro. Toma, te voy a poner yo la piedra, que es lo que más te cuesta a ti. Toma. Toda la piedra. Ya no tengo más puntos. Puedo traerte madera. La madera te toca a ti, ¿vale? Que la madera la traes mejor. De hecho... ¿Esto es un pavo? ¿O no? Me ha parecido un pavo y es la tía esta llevando la piedra para allí y para acá. Así soy yo. No me ocupéis. No me juzguéis. Me ha parecido un pavo, loco. No sé, tendré hambre. ¿Qué os pasa? Nivel de felicidad abajo. No me extraña, vamos a ver. Vamos a ver. Yo estoy esperando a que me den las misiones para hacer las cosas. Pero no me lo dan. Así que vamos a empezar a hacer un poquito de lo nuestro, ¿vale? Vamos a empezar a hacer un poquito aquí... ...de cupido. A ver, ¿dónde estás? No tengo. Tengo, necesito 20. ¿Ves? Si es que estoy sin maná. Tengo que haber gastado tanto. Tengo que haberles ayudado. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Despriorizar. Qué bonito nombre. Me estoy poniendo un poco tenso. No lo voy a negar. Me estoy poniendo un poco tenso. ¿Por qué? Porque vais muy lentos. O sea... Menos mal, la primavera está aquí. Por lo menos dejan de pasar frío y... ...y tienen comida de los arbustillos y esas cosas. Aunque eso es más bien para el verano. Pero bueno, está bien, está bien. Me estoy poniendo un poco nervioso, ¿eh? Porque llevamos 20 minutos en los que me han hecho un archivo, una casa y de milagro. Que por cierto, las casas también les iban a dar otro look. Pero bueno, lo que han hecho es aumentar la decoración. Cosa que no está mal. Está bastante bien. Pero me estás poniendo muy nervioso, ¿eh? Tengo la pierna. Mira, no puedo mover la pierna en plan de... Por favor, terminar las cosas ya. El pozo. Pero termina el pozo. Pero es que si no... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo 8. ¿Me da para coger una piedra? Déjame coger la piedra. 5 puntillos. Vale. Ahí de poder. Venga, toma. Vamos. Ya lo tienes. Venga. Ya está. 6 de 6. 8 de 8. Venga. ¡Vamos! ¡Dale! Me estoy poniendo nervioso. Pero, por favor. ¡Quién le da caña a esto! ¡Dale vida! ¡Esto! ¡Oy, la virgen! Y esto ya está a punto de acabarse. Bueno, lo me ha ganado en el almacén. Pero... Pero que más... Es que me han salido los dos. ¿Qué más lento del universo? ¡Ay! ¡Ay! Con la cantidad de recursos que tengo por todos lados. Mira, piedra, madera. Y van más lentos que el caballo de mano. Por favor. Que por mucho que corre, lo bueno siempre le coge. ¿Pero qué hacen con la vida? ¡Venga, vamos! Ahí, ahí. Venga, depósito de agua. ¡Va! ¡Madre mía! ¡Vamos! Lo que les está costando. Venga. Martillo a martillo. Poco a poco. Trozo a trozo. Ramita a ramita. Piedra a piedra. Voy a quedar chulo por dentro, ¿eh? O sea, así desde arriba. Depósito completado. Bien. Bien. Vale, van siendo más bajos y luego irá subiendo. ¡Ojo! Depósito. Vale, vale. Agua de reserva. La temperatura. Vale, 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 vale. Esto será. A ver. Vamos a ver. Cantidad de agua que se deposita en este depósito por 10 minutos, ¿vale? Cada 10 minutos lo que se llena. 10 minutos, ¿eh? Ojo, poco se dice. Esto lo que se vaciará, perdón. En cada 10 minutos, eso es. La cantidad que tienes. Hay una cantidad de 45. Luego aumentará. Este edificio generará lentamente agua potable para sus pepitas. Siempre que el depósito no esté completamente vacío. Vale, o sea, que tienen ahora un sistema de potabilización dentro de la fuente. Vale. Y un segmento rojo representa el agua que ha sido reservada por una pepita en su camino para tomar una copa. Vale, 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 vale. O sea, que ahora, esto funciona de la siguiente manera por lo que entiendo y veo aquí. Este es el depósito, ¿vale? El depósito se llena, esto filtra el agua y se queda aquí. Si uno de estos se pone en rojo significa que hay una pepita que va a beber. Pero claro, tienen un máximo de 9. O sea que, aparte de ser depósito, tiene su función de agua y limitación, ¿vale? Lo único que, lo bueno que tiene esto es que el máximo es 9, ¿vale? Pero se va a ir rellenando de aquí. ¿Bien? ¿Bien? O sea, está bastante guay. Le han puesto bastante chulo y está bastante modernillo el tema. Me gusta, me gusta. Bueno, tengo un montón de cosas, pero claro, a ver, puedo seguir investigando. Pero quiero tener cuidado con lo que investigo, porque luego me vengo arriba. Cambio de era sin darme cuenta y se nos va la cosa. Anda, vale. Ah, es verdad, y los iconitos estos eran como... Pues se puede llenar con el agua, ¿vale? Si yo ahora hiciese aquí una lluvia encima, este depósito también se llenaría. Ya no solo se llena con lo que traen y llevan los nuggets. Cosa que está bastante bien. Bueno, a ver, ya tienen agua, tienen tal... Si me acaban esto, el suministro de agua ya lo tienen hecho. Vale. Perfecto, está bebiendo agua de ahí. No se ha contaminado. Perfecto, perfecto. Vale. Vale, vale, muchachos. Vale, estoy por cancelar esto, fíjate lo que te digo. Vamos a darle pausa. Vale, no creo que me la hagan. De momento con una, son dos nuggets, con una va bien. Tenemos la fuente, tenemos todo. Ahora lo que quiero es que me salga la misión de que tengan bebesitos, bebesitos. Necesito más poder para eso, claro. Si no, ¿de qué? Voy a dejar de gastarlo. Voy a esperar un poquito, a ver si se me pone. Porque es que, madre mía, muchacho, madre mía. Bueno, pues me llevo un poquito esperando y veo que no hace ni el huevo, así que... Vamos a hacer la cabaña de ingenieros. Vale, vamos a poner la cabaña de ingenieros y con esto vamos a terminar el día de hoy. Es un comienzo un poquito lento, ¿vale? Lo sé. O al menos a mí me lo parece. Ojo, qué bueno, sí. Qué bueno se ve esto. Para la cabaña de ingenieros llega con un rango bastante, mucho más amplio. Que de hecho, si me estoy enfocando hacia allí... ¿Puedo con una en el medio llegar? Bueno, pues si la pongo... A ver, si yo apuro así, me llega a las dos. Perfectísimo. Vale, pues que... A ver, hasta que tenga 20 y pueda hacer que tengan hijos y demás, voy a seguir haciendo cosillas aquí. Que me vayan construyendo. Tienen piedra, tienen árboles alrededor. No creo que les cueste mucho construir la cabaña de ingenieros. Claro que necesito mano de obra barata. Si estos nagues no les da por hacer sus cositas, ¿sabes? En su casa, ¿cómo lo gestiono yo esto? Nagues del mundo, tenéis que hacer cositas. Normalmente debería de salirte la misión. Porque yo entiendo que aquí hay misiones, ¿no? El libro del amor. O sea, es la primera misión. Tengo la casa. Tengo el pozo. Tengo la bomba de agua. ¿Por qué no me sale el tema del amor? Porque como la palme uno de los dos por anciano y no hayan tenido hijos... Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Ojo, cuidado que se nos lía. Pero es que es una locura. Esto es nugget. ¿Dónde estáis? Ah, que te ha roto un hueso. Te digo yo que me han tocado lo más. Y tengo que gastar 10. En fin. En fin. No, no. Esto es... O sea, no. O sea... Mirad. Si es que me han tocado los peores nagues que me podían haber tocado. No me lo puedo creer. Construyen lentos. No se gustan. No quieren tener hijos. Esto está destino al fracaso. Si es que yo mira que lo intento, de verdad. Quiero hacerlo bien. Quiero que procreen. Quiero que avancen. Que... Pero si es que no quieren. Si es que me lo ponen todo difícil siempre. Bueno. Vale. Yo lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? No me voy a explayar mucho más. Esto es lo que hay. Esto es lo que toca. Y estos nagues que están loquísimos. Pues... Yo es que creo que no quieren sobrevivir. O sea... Lo hacen a posta. O sea, en plan de... Mira, no nos hemos gustado. No nos hemos caído bien. ¿Vale? Elu y yo no... No hay feeling. ¿Vale? No hay feeling. Y... Y te vas a quedar tú solo. Señor... Dios. Pues ya estaría. Pues nos quedamos solos. Bueno, espero que os haya gustado. El primer capítulo ya ha sido bastante lento para mi gusto. Se nota que el comienzo es lentito. Yo creo que a lo mejor han reducido el ritmo de los nuggets. He gastado mucho al principio, ¿vale? Puntos de poder en ayudarles a construir. No lo hagáis. Directamente ayudarles a construir si hiciera falta su casa. Y en cuanto tengáis la casa ponerles a tener niños. Y luego a su vez enseguida os ponéis con el pozo y la bomba de agua. Porque como veis... Son muy lentos. Son muy lentos. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con el próximo compas. Adiós. Chao, chao.